¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, parece ser que el rey Felipe y el rey Juan Carlos I, su padre, el rey emérito, se habrían encontrado. Vamos a ver qué habría sucedido, porque la verdad que estamos bastante impresionados de que hayan tenido un reencuentro, una reunión, llamarlo como queráis. Hay algunos que dicen, creo que era Pilar Eire, si no recuerdo mal, ¿vale? No lo pongo un poco ahí porque no me acuerdo bien. Pero me refiero que era alguien de peso, ¿no? Con respecto a que entiende de monarquía, de que no se llevan tan mal como nos quieren hacer ver, o como se habla, como se rumorea. No se llevan mal, sino que aquello fue un acuerdo de que el rey Juan Carlos, pues bueno, después de todas las fechorías y todas las cosas que se estaban hablando, y todos los temas turbio y demás, bueno, que se quitará del medio de España, y así se hablaba menos de él. Se fue a Abu Dhabi, ahora está en Ginebra, en Suiza, y bueno, cada vez está volviendo más. Estamos hablando de cuatro visitas en el año 2024 a España, cuando llevaba, pues entre los años anteriores, llevaba como cuatro o cinco en varios años, ¿no? Con lo cual sí que es reseñable. Así que si os parece, mi gente, vamos a comenzar con este reencuentro entre el rey Felipe y el rey Juan Carlos, que ya se habría dado. Comenzamos. Y es que, como os decía, cada vez son más asiduas las visitas del rey Juan Carlos a su tierra, a España. Al final, es lógico, ¿no? Va cumpliendo edad, quiere volver, quiere regresar, sabe que no va a tener muchas oportunidades de estar en España en los próximos años. Cada vez se va, el declive es mayor, ya no solo físico, sino que tiene una edad, ¿no? Creo que eran 86 años lo que hizo. 85, 86, no me acuerdo bien exactamente. Y, evidentemente, bueno, como entenderéis, pues esto hace que sea para él importante cada visita que haga a España y, bueno, cada vez está viniendo más. Juan Carlos y Felipe, según lectura, cara a cara, todo sobre el inesperado encuentro del rey emérito con su hijo, según Sergio Rapado, periodista especializado en corazón y televisión. Juan Carlos I y Felipe VI han podido disfrutar de un misterioso a la par que inesperado encuentro en un lugar que padre e hijo no esperaban. Últimamente, la familia real española se está reuniendo más de lo habitual por diferentes motivos. Bueno, uno de los motivos de la reunión aquella del cumpleaños de la infante Elena no fue por el cumpleaños en sí, que sí, que seguramente hubieran acudido a la mayoría, pero el hecho de que fuera la reina Leticia y el rey Felipe fue realmente porque estaba, bueno, sonando con fuerza las filtraciones de posible infidelidad de la reina Leticia al rey Felipe VI con Jaime del Burgo y tenían que, de algún modo, hablar de otra cosa. De hecho, lo consiguieron. En televisión no se hablaba de Jaime del Burgo, pero en aquellos días reaccionamos a muchos programas de televisión, Tena 3, Tele 5, Televisión Española, hablando de esa chorrada, cuando realmente ni siquiera había una imagen del rey Felipe y el rey Juan Carlos, por ejemplo, juntos, o la reina Leticia con alguna de sus cuñadas, o con el rey o con la reina Sofía. O sea, realmente no se consiguió ninguna foto de interés porque fueron entrando de forma individual y saliendo de forma individual o en pareja o colectiva. Pero nunca, o sea, no hubo un reencuentro bomba de los importantes, del rey Juan Carlos con el rey Felipe, de la reina Leticia con la reina Sofía, por ejemplo, que siempre se han llevado muy mal también. En fin, el rey emérito Juan Carlos I llegaba al aeropuerto de Vitoria con motivo de unos chequeos. Los médicos, como sabéis, en Vitoria tiene allí, bueno, un médico de confianza y siempre quiere ir allí. Como decía, que suele llevar a cabo en la capital vasca. Sin embargo, el rey Felipe VI, bueno, lo tienen puesto mal, ¿eh? Ah, no, sí, rey Felipe VI había pensado en el 86, lo ponéis, 86 años el rey Juan Carlos y 56 Felipe. Bueno, se dirigía hacia San Sebastián, pero su vuelo ha tenido que ser desviado a Vitoria justo en el momento que se ha podido reunir con su padre de manera inesperada. Es decir, que habría tenido que hacer escala en Vitoria casualmente y allí se habría visto con su padre. O sea, que no ha sido algo organizado ni era esperado ni nada por el estilo, sino que ha sido algo casual. Los diferentes miembros de la Casa Real Española llevan a cabo sus labores institucionales y acuden a diferentes actos en representación de la corona. No obstante, este 14 de mayo es una fecha señalada para ello, ya que es el aniversario de boda de Juan Carlos y la Reina Sofía. Además, el emérito acude con asiduidad a nuestro país por temas de salud, confiando siempre en su equipo médico. Y motivo por el cual ha regresado de Abu Dhabi antes de corroborar que su salud se encuentra a la perfección. Bueno, el misterioso e inesperado encuentro de Juan Carlos I y Felipe VI este martes. Tanto Felipe como la reina Letizia tenían que acudir a diferentes actos por separado. Por un lado, la madre de la princesa Leonor ha acudido a su tierra natal, a Oviedo, donde ha ido a un acto solidario en el que se le ha podido ver cojeando debido a esa fractura del pie. Que bueno, hemos hablado muchísimas veces, ya no solo con el neuroma de Morton, sino con aquel golpe que se habría dado en su casa, en Palacio, que lleva semanas provocándole estos dolores y que asista con zapatillas de deporte a los eventos que tiene en su agenda oficial. Bueno, ya sea por un motivo o por otro, tiene que acudir con deportiva, que todo lo malo sea eso, ¿no? Bueno, el padre de la infanta Sofía, por su parte, ha acudido a la localidad vasca de Hernani con motivo de la exposición de 100 años de Eduardo Chillida del museo que lleva su nombre. De hecho, el monarca español estaba previsto que aterrizase en el aeropuerto de Onda Rivia. Sin embargo, según informa el diario Vasco, la trayectoria del vuelo fue ligeramente modificada para acabar aterrizando en Vitoria. Según han indicado desde Casa Real, esta desviación se debía a las condiciones meteorológicas. No obstante, analizando los datos, no existe ningún tipo de alerta que pueda confirmar que este hecho se verá, por lo que son diversas fuentes las que han apuntado que este misterioso encuentro habría sido provocado para que padre e hijo pudieran verse cara a cara aunque fuese a pie de pista tal y como han desvelado los presentes en el mencionado puerto. O sea, no creo que un avión completo, repleto de pasajeros, se haya desviado para que se reuniese con su hijo y, o sea, fijaros la problemática, ¿no? Imaginaros que yo voy con el tiempo justo de ir a visitar a un familiar que está en las últimas y me desvían a otro aeropuerto porque padre e hijo se quieren ver. Oye, pues quedad en otro momento, organizaros y quedar en un sitio de forma organizada. Es decir, si habéis quedado en Onda Rivia, en Onda Rivia, en Vitoria, en Vitoria, en Madrid, en Madrid pero no desviéis aviones para vuestro propio, o sea, me parecería, si esto es verdad, me parecería increíble, ¿no? Bueno, en cualquier caso, dicho encuentro ha tenido una duración de unos 5 minutos, o sea, fijaros, y todo para 5 minutos, o sea, no hay nada más lamentable que desviar un avión si esto fuera cierto, ¿vale? Para verte con tu hijo durante 5 minutos, ¿no podéis quedar a hacer una barbacoita? Madre mía. Padre e hijo han podido saludarse cordialmente tal y como han indicado las fuentes las diferentes fuentes que se encontraban allí, como sabéis, en todos los aeropuertos suelen haber siempre guardias de periodistas, a lo mejor no habrían hecho la foto o no habrían querido hacer la foto, pero sí tendrían la información o no habrían pillado ningún paparazzi, es raro, ¿no? Que haya un paparazzi en la foto, pero bueno, sería el boca a boca, ¿no? La comidilla por la mañana, hemos visto al rey, Juan Carlos Rey Felipe, ha sido 5 minutos, luego se han ido, lo típico, ¿no? Tras este afectuoso saludo, cada uno de ellos se ha dirigido a su destino para continuar con sus tareas, unos personales y otros institucionales. Y bueno, los otros encuentros de Juan Carlos y Felipe, en lo que va de año, las visitas del emérito a nuestro país han sido más habituales que en años anteriores. Ya van cuatro ocasiones las que Juan Carlos ha acudido a España en este 2024. La última ocasión fue el pasado 8 de abril, con motivo del funeral por Fernando Gómez Acebo, el sobrino del abuelo de la princesa Asturias, aunque evitaron posar juntos, sí que las cámaras lo vieron juntos. Antes de este momento también estuvieron juntos en Londres, en el funeral de Constantino de Grecia, también, en aquel momento sí que estuvieron juntos y además iba de bastón. El Rey Felipe iba de bastón, fue algo que comentamos y que la verdad que me dio bastante apuro porque me cuesta ver a gente mayor, a gente mayor maldita, ¿no? O que ya no está bien en general, ¿no? Y si encima lo conocemos todos, ¿no? Como es al Rey Juan Carlos, pues ya la verdad que siempre se lo ha visto cojeando, lleva muchos años que se cae, que no está bien de las rodillas, pero es que ya lo he visto en, bueno, en esta conmemoración del primer aniversario del fallecimiento de Constantino de Grecia, es verdad que nos llamó poderosamente la atención de que ya estaba bastante mal, ¿no? De hecho, en aquella ocasión no pasó desapercibido el gesto que Felipe tuvo con su padre, bueno, lo que os estoy hablando, ¿no? Agarrado del brazo, de una forma, bueno, como hace de bastón, que siempre estamos acostumbrados a verlo con su guardaespalda, en esta ocasión se, bueno, se apoyó en su hijo, ¿no? En fin, mi gente, hasta aquí os puedo contar, ojalá algún día, pues bueno, esto sea algo habitual y normal, que el Rey Juan Carlos pueda venir a España, reunirse con su hijo, sin tener que desviar ningún avión de su destino, para verse cinco minutos, ¿no? Si esto fuera verdad, la verdad que me parece bastante lamentable. En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Saludos. ¡Gracias! Gracias.